mala educación nos jugamos nuestro futuro la educación es un bien para la sociedad y la economía del país sin embargo la inversión en educación ha disminuido en los últimos años 2010 comienza la política de austeridad y la reducción del gasto público 2011 se concretan los recortes en la educación secundaria aumento del horario del profesor un aumento de horario de los profesores significará menos profesores por instituto menos atención por alumno y menos profesores de guardia apoyo y desdobles el número de grupos por profesor aumentará eso aumentará el tiempo necesario para corregir bajará el tiempo disponible para preparación y consecuentemente bajará la calidad eliminación de la tutoría colectiva y lectiva esto supone el incumplimiento de la ley y la imposibilidad de orientar al grupo de alumnos académica y profesionalmente así como fomentar su educación en valores reducción de miembros del departamento de orientación esto supone menor atención a los alumnos con necesidades educativas especiales y los de riesgo de exclusión social eliminación de la reducción de horarios de los profesores tic la sobrecarga horaria de estos profesores sumada al recorte en los presupuestos de los centros dará como resultado un deficiente mantenimiento en las nuevas tecnologías eliminación de la reducción de horarios de los profesores de actividades extraescolares no habrá tiempo y recursos para hacer actividades extraescolares ni proyectos de innovación y calidad reducción de optatividad el aumento del número de alumnos necesarios para justificar una asignatura optativa reducirá la elección de dichas asignaturas recorte de formación el abanico de posibilidades de formación permanente se reducirá dos asignaturas las nuevas tecnologías y el inglés también se han eliminado las licencias por estudio esto aumentará el índice de desempleados el profesor que se estaba formando se verá forzado a volver a su instituto y el interino que cubría su puesto se echará la cola del paro disminución de liberados sindicales se perderán aún más puestos de trabajo cuando los liberados sindicales estén forzados a volver a sus institutos y los interinos que cubrían sus puestos volverán a engrosar la cola del paro reducción del sueldo del profesorado se han eliminado las pagas extras de los profesores se han reducido sus sueldos un 7% mientras la cantidad de trabajo ha aumentado y como a los interinos no se les pagan los meses de julio y agosto en septiembre sus alumnos serán evaluados por otro profesor distinto que no les conoce la austeridad tiene un límite sobre todo en educación que es la base de la sociedad estos recortes supondrán unas consecuencias muy graves y difíciles de corregir el futuro de todos está en juego